¡Hola señorita! ¿Por favor? ¡Ah! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es... Tedarly Sean bienvenidos a otro video de un juego de terror, así es un juego de terror que le han recomendado por ahí, Elias Sánchez ¡Dar, por favor! ¡Juega este juego de terror! ¡Ay, quiero ver cómo te espantan! Ok, acá estoy yo ¡Ah! Voy a jugar esa mierda con tal de tener feliz a esa perrita No sé por qué, sinceramente he jugado Demonic Maynard 1, no he jugado 2, no sé si no sé realmente cuál es su intención por la que yo quiere que yo juegue este juego Así que, pues bueno, voy a mandarle un saludo a Elias Sánchez que me dijo Por favor, saludame Elias Sánchez Ok, pues ahí está Saludo, bitch ¿Está feliz? Yo no Ok, Demonic Maynard 2 En este canal después de que varios suscriptores igual me lo han pedido Solo porque me lo convenció pues lo traje ¿De qué trata este juego? Realmente no lo sé De la segunda parte de la mansión supongo La primera vez lo jugué Ok, ¿me gustó? Más o menos Era la misma copia del del juego ese del del Maniac Maynard, ¿vale? Ok Ok, un fucking screamer, ¿verdad? Shit Me voy a cagar si aparecen puros screamers en este juego Lo bueno es que me dan lag así Tarde en aparecer el screamer, ¿eh? Jaja Son ventajas que uno tiene ¡Ay, cabrón! Me espanté con la mano ¡Ahhh! Ok, y el tío Dark está de nuevo jugó Espantándose con cosas que no tienen sentido O sea, ¿cómo chingando me voy a espantar con la mano? Entonces ¡Wow! Se cayó una estanterilla ¡Qué miedo, eh! ¡Hola, Retrete! ¿Tú, Retrete, tiraste esa mierda? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Eso fue una trampa, ¿verdad? Para que voltee, ¿verdad? ¡Eso fue una trampa para que voltee! ¡Porque me parece la otra de aquí! Ok, no, ya, ok ¡Ah! Ok ¡Oh, mira! Una pieza de papel ¿Por qué te lo pariste? ¡Oh, my God! ¡Y Satanás! ¡No es un árbol! Ok F**k Que realmente me da… Me voy a cagar si me aparecen puros Skippers Aquí, no me gustan jugadores pero los que traen puros Skimmers ahhh ahhh da muy fuerte volumen eh hello ok chingados cama por favor cama no me asustes así de esa forma no estudié mucho hoy todavía estoy afectado por tu sueño ok realmente no tengo tiempo para traducir estas mierdas realmente es un juego sencillo así que no tiene historia profunda sé para qué voy a tomarme la muerte de leer si de todo modo seguramente el protagonista va a terminar muriendo de que me interesa ver historias si es un pinche final malo ok un pinche retrete ok una cajita yeah aquí ok piquet ok tengo la llave tengo la llave oh por dios acaba de darme un lag eso quiere decir que algo voy a spawnear por aquí cerca ay quiero mirar ok estoy realmente bien ok jajajaja no se preocupe tanto por mí ay faaa mira un espacio curviado pues si ya no vayas a volar no me gustan las sillas las sillas vuelan trauma del mental hospital ah ok 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 no sé por qué chingados tiene el botón de correr eso quiere decir que algo malo lo voy a hacer persiguiendo y eso realmente es ok mira ah guachate no hay electricidad necesito encontrar un fusil perfecto que básicamente no hay nada bueno no deberías hablar con una palita de llave es una llave es un cuchillo mira quiero un cuchillo es un cuchillo maldita sea no sabes lo que te puede aparecer aquí es que chingados vas a defenderte con una linterna se lo vas a meter al culo del bicho que te lo maquino es verdad entonces no 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 me esperaba un corte corrupto ok esa clase de juegos que ponen un oh mano jajaja no voy a entrar al baño de al baño no al baño no al baño no eh es christian ok no puedo abrir la puerta de aquí aquí se metió algo ah mira ahí ahí estoy viendo algo brilloso ahí veo algo brilloso pero no me voy a atrever a meter ahí porque sé que algo feo va a aparecer ahí yo lo sé ah nico chan necesito tu ayuda no tengo otra nico chan please necesito tu ayuda no sé que hacer si me meto ahí me va a salir la mona ah oh eres tú otra vez recuerda haberte visto en el demonic minor 1 no me das miedo morra ok piquet cocina cocina yes wow wow ok ay no no te interesa leer esto please no señorita quiero que cuando coja esto fuse piquets es una foto ok ok ya quiero terminar ya está ay necesito terminar necesito terminar necesito terminar necesito terminar necesito terminar por favor ya es lo que sea termina ah ya no quiero seguir jugando a eso ok ok uh una carita no me voy a hacer esta cosa AA thank you so much mechengados ah está cargando uff uff si que realmente Ahí no me bajo Ahí no me bajo, ahí no me bajo Please Ah, es que What's up Shit Ok, me he matado solito sin la idea Esto es una jodida de llave, perfecto No sé dónde sale la llave, no lo sé, no, realmente No tengo idea de cómo podría llegar la llave Ay, básicamente estoy cantando Pura sotería Es que no me sale con un bicho aquí enfrente Oh, aquí Vamos a hacer el soterio primero No, realmente no quiero ir al soterio, no quiero ir a otro lado No, realmente no quiero ir a otro lado Pero точно te quiero ir a otro lado No, realmente no quiero ir a otro lado No, realmente no quiero ir a otro lado Ok, pues bueno, probablemente no quiero ir a otro lado ¡Teddy! ¡Teddy, ayúdame! ¡Tú sabes! ¡Jajaja! 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 ¡Pues apagas la luz! Wtf ¿Por qué va aquí? ¡Camina! ¡Ah! ¡Se que estoy! ¡Ah! Es que estoy bebé! ¡Soy apretando otra letra! ¡Ché muero de oro! ¡It feels like a stranger than the painting! ¡WOW! ¡Ahhhh! Símbolo del demonio, perfecto, una carta. Hi. Ay. Me he levantado a medianoche y que no sé qué, los baños, que se han estado moviendo las porquerías que están aquí. Perfecto. Es algo normal. Es normal en esto. A ver, dime algo que no haya visto en estos momentos en este juego. Pensé que era alguien, un fantasma. Me he tramado con estas chingaderas. ¡4000! Gracias. 4000. Es el número de la suerte. 4,000 es el número de ahí. No puedo pasar porque me voy a quemar el gas. Por favor. Tengo mi técnica para pasar esa clase de puertas. ¡Fuck yeah! ¡Woo! ¡Oh! No sé qué debería de hacer. ¡Teddy! ¡Hola, señorita! ¿Por favor? Ok. Era algo obvio, ¿verdad? Algo que se esperaba. ¡Yo lo vi! Él hizo algo detrás de la pintura. Sí, ya lo busqué. Estaba algo detrás de la pintura. Muchas gracias por avisarme. Ok. Ok. Decía que había... ¡Ah! Los caballitos se pueden mover. ¡Oh! Bueno, era obvio, creo. Oh, por Dios. Un cofre del tesoro. Este es el... final del juego. ¿Sabe que realmente hemos descubierto... el misterio del todo? ¡Oh, no! Es una cópida ya de... ¡Fuck you! Veinte minutos jugando a esta güera. Oh, el camino continúa, ¿eh? ¡Somba, malofaca! ¡Oh, ya veo! Creo que ya sé para qué es el panel. Me acuerdo que había una tubería. En el sótano. ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están las niñas? Si quiere, por aquí. ¡Ah! Si quiere así la lintera. ¡Eh, please! ¿Room? Just room. Just room. Please. Run, 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 run. Oh. Ches locket. Ches locket. That's fucking fine. Bariles. Podría ser la salida. Yes. Este es el último nivel. Ok, ok, ok. Listo de buscar. ¿Dónde puedo desbloquear? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No, ¿verdad? Ok, thank you. Creo que va la llave. Bueno, no estoy interesado en averiguar que hay ahí. Ok, yo tengo... ¿Qué le debería de abrir? ¿El cofre? ¿El cofre de Minecraft? ¿Qué chingados del cofre? ¿Dónde es el rayo de viajador? Yes. Una... ¿Qué chingados? ¿Cómo desatornillador? Ok. No sé para qué quiero un desatornillador. Tal vez para meterse en el culo de esa huevona que está apareciendo la... ¿Pierre, verdad? Sí, eso sería más lógico. Una radio. Yes. Es para esto. ¿Qué cayó? La T. ¡Uh! Mira la puerta que perfecta era esta. ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Shh! ¡Porclox! Ok, esto me da mucho miedo, ¿saben? Esa es la última parte porque parece que aquí está la llave final. Parece que aquí está la tumba de la que murió. Perfecto. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo te llamabas? ¡Eis! 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 ¡Oh! Eso no recuerdo del juego uno. Ok. Sería algo muy lógico que esa Ace me mate. Ace, please. No me mates. Por favor, soy una niña buena. ¿Lux? Ah, ah, ah. Yo realmente quiero terminar el juego. Realmente. ¡Ah! 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 Vamos hasta la siguiente. Ya saben que pueden recomendar juegos de terror en algunas partes de los comentarios de YouTube. Fue adquirido en Facebook y joderme tal y como es Elías Sánchez lo ha hecho. Me ha gustado el juego o no, realmente fue una puta mierda. Me espanté, sí, pero no me gustó el juego. Ok, esa es mi opinión, voy a ir sincera. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Pinche! No, 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 no. No, 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 no. Gracias.